¿Qué onda los curas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Pug Mobile en mi canal Bienvenidos a un video que lo voy a dejar pensando Y se van a hacer la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué Pug Mobile eres tan cruel? ¿Por qué no pones vidrios en las ventanas? ¿Por qué no optimizas los gráficos? ¿Por qué tienes esas skins tan malas? Y Game for Peace la supera por mucho ¿Por qué me rompes así el corazón? ¡Bueno, basta de drama! Les voy a contar Porque estoy un poco decepcionado, un poco triste Estoy en la versión china de Pug Mobile A Game for Peace, chicos Y la verdad, aún no entiendo por qué esta versión No es la oficial Que hoy en día tendríamos que estar jugando todos Que aún seguimos con una versión La Pug Mobile Global, la cual no está optimizada La cual hace que se calienten nuestros dispositivos La cual no hay optimización Y tiene las peores skins Porque después de ver lo que tiene esta versión, chicos Es una locura No solo que no se calientan los dispositivos Sino que corre en aún más positivos Super fluido Pero, ¿por qué? ¿Cuál fue la gota que rebalzó el vaso, chicos? ¿Por qué me dejó pensando? Quiero decirles que ayer estaba en directo La gente me dice Lu, mirá el laboratorio de la versión china Mirá el laboratorio Porque estuvimos probando el Erangel 2.0 Y digo, bueno Voy a ver el laboratorio de la versión china ¿Qué puede tener de diferente de nuestra versión? Porque nuestra versión tiene como 5.000 skins Del laboratorio Hasta de pistolita Entonces me dijeron Lu, mirá cómo son las skins Y me encontré con esto Me encontré solamente con 5 skins Del laboratorio Y dije, pará No debe ser para tanto Porque la gente me está diciendo Que están buenísimas Y así me vino a la mente Una frase, chicos Más vale calidad Que cantidad Y vamos a ver Qué diferencias tienen Estas skins Yo realmente quiero a la versión De Pumoy global, chicos He gastado muchísimo dinero En todas las skins Que tengo del laboratorio Pero al ver esto, chicos Me siento un poco estafado Tenemos acá Una M24 ¿Sí? Que se ve espectacular Como estamos viendo Se ve tremenda Tiene unos efectos Tremendos, chicos Les voy a mostrar Cómo es el efecto de eliminación Tiene unas luces Que está muy bueno Comparado a lo que tenemos Actualmente nosotros Se nota la diferencia Tenemos el arma mejorada Con mucho más brillo Como ven Tiene unos graficazos Tenemos acá El mensaje de eliminación Que bueno Entre todo siempre es igual Tenemos el arma mejorada Que aún se ve mucho más linda No se ve tan opaca Como la versión global Tenemos un accesorio Que viene con el arma Y finalmente La caja, chicos Pero qué es lo que me llama La atención de todo esto Que no solo tenemos Skins del arma Sino que también tenemos Skins de mira Y acá dije No puede ser, loco Cuando me dijeron esto en el chat Que de como loco Dije no puede ser Tenemos por ejemplo Un skin de la mira por 4 Ahí la estamos viendo Que también se mejora Tenemos un skin de la mira por 6 Y un skin de la mira por 8 Que hace combinación Con el arma Pero no queda acá todo, chicos Sino tenemos también Skin de lo que son Los cargadores Que están como brillantes Y si están viendo Ahí se ve tremendo Skin también De lo que sería El compensador Ahí tenemos El silenciador También con skin, chicos Y también un skin De lo que sería La almohadilla, chicos Ahí tenemos la almohadilla Yo no puedo creerlo, chicos Yo no puedo creerlo Esto es un skin De laboratorio, chicos Esto realmente Es un skin Miren como quedó El M24 A comparación Como lo tenía recién, chicos Hermoso Nada que ver Con nuestra versión Que últimamente Están sacando Skins del laboratorio Como pancitos calientes Y están últimamente Muy malas las skins No me gustan Para nada, chicos Sigamos con la escanele, chicos Pero antes quiero decirles Que siento que Pug Mobile Global Se está centrando más En sacar cantidad de skins Que preocuparse un poco En optimizar el juego En mejorarlo Porque no puede ser Que esta versión Game for Peace Este lejos avanzada Que para ello Nuestra versión Debe ser la Lite Así nomás quiero decirles Quiero ver sus opiniones En los comentarios Por qué razón Estamos tan atrasados, chicos Obviamente Imagínense Que esta versión Saque servidores Como la versión global Yo creo que sacaría Absolutamente todo el público Si este Por ejemplo Esta versión Tendría un servidor SA Se lo juro Que yo me pasaría A jugarlo Porque está increíble Tenemos una skin De Scarele, chicos Está bastante buena Vamos a ver los efectos Bueno, ven el efecto, chicos Está tremendo Sale como un corazón ahí Está muy bueno Vamos a ver más Ahí avanzando El mensaje El mensaje de eliminación La arma avanzada Un accesorio Y lo que es la caja Miren la caja La calidad, chicos Se nota gráfico Se mueve ahí Y todo Y obviamente El arma esta Avanzada Como la M24 También tiene sus miras Que se pueden desbloquear Mira rosa Mira de punto Por 2, por 3 Y por 4 Como estamos viendo ahí Cargadores también Como estamos viendo Cargadores con skin, chicos Tenemos también Lo que es el compensador Con skin Y demás Y tenemos la empuñadura También con skin Lo mismo pasa Como por ejemplo La UMP Que tenemos por acá, chicos UMP Que parece que vale la pena Miren es un mito Como sale todo con la nieve Tenemos la skin ahí De la UMP El mensaje de eliminación Mejorada Que se ve tremenda, chicos Y miren como queda La mejorada Queda muy buena Tenemos el muñeco de nieve Ahí todo derretido Y obviamente Que bueno Esta no se le puede mejorar Porque no tiene para ponerle mira Por ejemplo Esta arma Vamos con la M4 Que se ve hermosa, chicos Arrancamos con lo que es El fuego de eliminación Miren lo que es Es un destello Que sale hacia arriba Tremendo, chicos Seguramente están diciendo Pero lo es increíble Lo que se ve Eso Vamos a ver el 3 Tenemos acá la skin mejorada La M4 El mensaje de eliminación M4 con el dragón ahí Todo dorado M4 ahí con accesorio Miren lo que está esto, chicos Es hermoso Y por último La caja de dragón A la M4 Si le ponemos poder skin De miras Como estamos viendo ahí Con las miras y todo, chicos Lo mismo con los cargadores Miren como queda la M4 Tenemos por ahí Algunas también El silenciador Miren como queda con silenciador Tremendo, chicos Lo que es La culata Y obviamente Las empuñaduras Y por último Tenemos un AKM, chicos Quiero decirles que son poquitas Las skins que tienen Pero están muy bien hechas Un AKM De chocolate, chicos Últimamente En nuestro laboratorio Tenemos muchísimas AKM Que ya No tienen grasa, chicos No tienen grasa Un skin De AKM De chocolate Por acá lo que sería El fueguito Con chocolate Que salen del piso Muy bueno Por acá el AKM Mejorada Por acá el mensaje Eliminación Tenemos por acá La skin ya mejorada Con más detalles Chocolate derretido Un corazoncito De accesorio Y por acá Un pastel O una caja de chocolate Digamos Obviamente Que al AKM También se le puede poner Mira, chicos Con las skins determinadas Como estamos viendo También el cargador Ahí queda Buenísima Y por último Silenciador, chicos Y compensador Como ven ahí Quedaría con el silenciador Me gusta mucho La verdad Tremendo Ustedes están diciendo Para luego Eso parece a otro juego Chicos Actualmente nuestra versión También no podemos decir nada Que está Mea Como que se desvirtuó Un poco Todo el tema En las skins Pero bueno Al menos Estas tienen Muchísima calidad Y ni hablar Chicos Si nos vamos Al mercado De skins Que están Uy, miren esto Chicos Es otra cosa Tienen animaciones Muy buenas Animaciones Como estamos viendo Ahí Se ve todo Un poco más colorido Como estamos viendo Ok Otra con animación Música ahí Mira, china Asiática Pim, pam, pum Ok, ok Por ahí La verdad Están muy buenas Esa Ok Me encanta la presentación Que tiene todo Chicos Es una locura Miran como se hace parkour Con la pantalla Tiene muchísimas skins Muy buenas Y ha habido Más skins Que están tremendas Que ahora se ve Que las sacaron Chicos Miren la calidad De esto Miren como se mueve No, no Es otra Ya tengo un video Igual Analizando estas skins Miren esta militar Está tremenda Miren esta militar Chicos Es otro nivel Lo que estamos viendo Acá chicos Es impresionante Yo no lo puedo creer Y quiero decirles Esta skin también está En la versión global Pero no se ve tan bien Quiero decirles chicos Que no necesitan un dispositivo Muy potente Para correr esta versión Si Es más Les va a correr mucho más fluido Porque yo noto En mi celular Por ejemplo Con la versión de Game for Peace Lo noto muchísimo más fluido Jugándolo a gráficos altos Si Quiero decirles que esta versión También tiene los vidrios En las ventanas Vidrios en los vehículos El Angel 2.0 Que ya se los mostré No sé chicos La verdad No entiendo Por qué actualmente Esta no es La versión De Pug Mobile Que nos merecemos La versión que tendríamos Que estar jugando Todos Y bueno Lamentablemente está separada Lamentablemente se llama Game for Peace Lamentablemente nuestra versión Está muy lenta Con el tema de optimización Me gustaría ver sus opiniones En los comentarios De Me pueden dar un por qué Piensan De que nuestra versión Se está atrasando tanto La verdad Tiene que haber una explicación Para todo esto Pero tenía muchísimas ganas De mostrarles Todas las cositas Que tiene esta versión Porque la vimos En directo Y la gente quedó Como diciendo Loco Lu No puedo creerlo Y yo también quedé así Cuando lo vi En directo chicos Bueno Acá tenemos más skin de armas Y demás Como estamos viendo La verdad Bueno de autos Creo que no sé Por qué no aparecen De autos Pero acá tenemos Muchísimas más skins De armas Que no son de laboratorio Que están muy bien hechas También como estamos viendo Pero bueno Locura Lo más importante Quería mostrarles La laboratorio Explicarles un poquito Cómo viene la mano Chicos Recuerden que si me quieren ver En directo Lo voy a dejar el link En la descripción Y en los comentarios Para que me vean Porque la verdad Esta reacción en directo Estuvo muy buena Y quería hacer un videito Hablando sobre esto Loco Me siento decepcionado Ahora no tengo ganas De comprar skins En la versión global De Pug Mobile Después de ver Todo lo que tiene Esta versión De Game for Peace Así que como siempre Chicos Si quieren que suba más videos De esta versión Pueden dejar un lindo like En este video Si son nuevos Les gustan las curiosidades Y todo lo relacionado A Pug Mobile Ya vimos Se suscriben Activen esa campanita Obviamente Y como siempre Yo a todos ustedes Chicos Que les parece Si nos vemos En el próximo video Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!